Lo intenté todo Brindarte más, pedirte menos y a tu modo Decir las cosas con cuidado y con arrojos Quise adorarte, quise cuidarte Lo intenté todo Hablar contigo y entenderte sin enojos Seré tu guarida, tu silencio y tu ser rojo Quise quererte y protegerte Pero no más me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo es despedida sin final Te vas y no te vas Te vas y no te das Lo intenté todo Lo intenté todo Pero he perdido yo ese miedo de estar solo Para perder lo que uno es Hay que estar loco Yo no estoy loco Pero no más me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo es despedida sin final Te vas y no te vas Te vas y no te vas Te vas y no te vas Pero no más me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo es despedida sin final Te vas y no te vas 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 Lo intenté todo Pero no más me grita el alma enfurecida de aguantar Estaré contigo es despedida sin final Te vas y no te vas Te vas y no te vas Te vas y no te vas Te vas y no te das Lo intenté todo Lo intenté todo Poder entre niñas palabras prohibidas Traiciones calladas Enormes mentiras Tus ojos no engañan Te pierdo a escondidas Puedo probar en tu boca la fiesta de anoche La huella del hombre que estuvo en tu coche Es todo un absurdo Que empeñe su vida ¿Qué fue lo que hice mal si todo te lo di? Después de tanto amor ¿Cómo me dejas así? ¿Cómo escondí de los errores que lloraste? Yo no sé perdonarte Ya no encuentro ninguna razón Por más que trates de volver a enamorarme Quisiera perdonarte Quisiera perdonarte A solo y hundido A solo y hundido Muriendo de ausencia Muriendo de ausencia Muriendo de ausencia Muriendo de ausencia Yo no sé perdonarte Ya no encuentro ninguna razón Por más que trates de volver a enamorarme Quisiera perdonarte Quisiera perdonarte Quisiera perdonarte Pero falta corazón Por más que trates de volver a enamorarme Quisiera perdonarte Pero falta tu razón Pero falta tu razón Y aunque quisiera Yo no sé perdonarte Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable Para mí Y Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y no llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y Y Y Y El tiempo hizo lo suyo Y comprendí Las cosas no suceden Porque si No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Y Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti